Hola ambiente, bienvenido, voy a hablar de Copa del Mundo 2014, France 3, Alemania, Alemania tiene 1, France 0, Alemania gane, yo creo, Alemania puede ganar esta Copa del Mundo 2014, ellos tienen un trance de grande, estoy aquí afuera relajando en el parque, pero tomando un saludo, como siempre, respeto con ustedes, no importa tener el trance de grande, y síganme, estoy trabajando duro, si hay muchos pillos en el camino, pero no te vayas, se queda conmigo, Alemania 1, France 0, o siento France, pero France, te van a la casa hoy mismo, además, tengo que ir ahora, pero se queda conmigo, Alemania tiene un trance de ganar esta Copa del Mundo 2014, viva Alemania, siempre, sabes, no soy un fan de Alemania, pero respeto, ellos tienen un plan de ganar esta Copa del Mundo 2014, además, si tú eres fan de Alemania, fan arriba, si tú eres fan de France, por cierto, adiós France, pero te quiero mucho, sigue conmigo, y eso fue todo hoy, gracias a todos ustedes, chao.